¿Qué es el cuidado preventivo? La sensación de dolor o la sensación de ahogo, pero para valorarlo utilizamos una serie de escalas que midan la intensidad del mismo para adaptar el tratamiento de forma proporcional a esa intensidad e individualizarlo a cada paciente. El objetivo de todo esto es el mejor control sintomático que ayude a la mejor calidad de vida que podamos proporcionar. También es importante saber qué síntomas pueden controlarse y otros no tanto, pero siempre vamos a aplicar todo el tratamiento necesario para mejorarlo o minimizarlo. Además, debemos recordar que como en todas las personas pueden aparecer síntomas que no tengan nada que ver con la enfermedad primaria o la enfermedad que marca la terminalidad. Podemos sufrir síntomas, por ejemplo, de una gastroenteritis, de un resfriado en un momento dado. Para el mejor tratamiento es importante conocer qué factores causan el síntoma, qué factores lo modifican, lo mejoran, lo empeoran y cuál es su intensidad. Y sobre todo también cómo incide en su calidad de vida. Esto debe de conocerlo siempre su profesional para poder ayudarle. Es importante que cuando aparezca un síntoma, usted valore esas características y anote toda la información que pueda para proporcionársela a los profesionales de la salud y que estos puedan poner el mejor tratamiento adecuado e individualizado al síntoma que usted presenta. Además, es importante tener confianza con sus profesionales de la salud para poder hablar con ellos con toda la naturalidad de todos los síntomas y factores que pueden alterar su calidad de vida. El tratamiento, aunque normalmente es personalizado y adaptado a su situación, hay una serie de síntomas que van a aparecer que pueden ser comunes en muchos de los pacientes. En esta sesión de la web vamos a repasar los síntomas más habituales y vamos a intentar proporcionarles unos consejos prácticos respecto a ellos. Esperamos, por supuesto, que les sirva de mucha ayuda y muchas gracias.